Sí, Juan, porque el cambio de sistema de una IEMERI ha sorprendido a propia extraño. Curioso porque tenía muchas ausencias en la parte ofensiva, no tenía delantero centro prácticamente y eso ha provocado que se pusiese a Triguero, lo decía Edu Carrillo en la previa, como un media punta por delante de ese tribote defensivo. Lo hemos puesto en el rectángulo amarillo, la zona que tú comentabas ahora mismo, que decía también Pierre antes, ese rectángulo amarillo es donde ha tenido superioridad durante muchísimos minutos el equipo de una IEMERI. ¿Qué provocaba? Que la presión del Betis con William y con Fekir fuese improductiva. Prácticamente si iban a por los dos centrales del equipo amarillo, conectaban con Kapu, un jugador que hoy ha sido el eje en defensa y en ataque del equipo amarillo. Cuando se metía Fekir en medio, lo que provocaba es que se quedaba solo William José para dos centrales. Unido a que Mandy, es uno de los futbolistas que normalmente tiene más aciertos de pase, hacía imposible el fútbol verde y blanco por dentro. Pero tenían el balón por dentro y atacaban por fuera. Creo que ahí es donde intentó Pelérico regir con la titularidad de Aitori Bellerín la superioridad que también la ha tenido en banda. En definitiva, un equipo, el de una IEMERI, que ha sido muy versátil, que ha tenido el balón, que nos ha movido prácticamente en la primera mitad, obligando al Betis a estar en campo propio durante muchos minutos. Lo más complicado del fútbol son los goles. Hoy nos han metido dos porque el planteamiento nos ha quitado el balón y luego nos ha hecho daño a la espalda de nuestros laterales. Así ha venido el primer gol de esta primera mitad que hemos analizado. Y lo que comentamos. Sí, porque mencionábamos anteriormente las estadísticas de la primera mitad. Isidro nos prepara, como siempre, las estadísticas del final del encuentro. Por ejemplo, el Betis, menos tiros que el Villarreal, pero exactamente igual, cinco tiros a puerta. El otro día en Europa, lo que tuvo el Betis fue más eficacia. Hoy la eficacia la ha tenido el equipo local, el Villarreal. Más faltas en la segunda mitad también del Villarreal. Esa intensidad que hicimos en los duelos, los balones divididos. Y en definitiva el Betis también entrando más en fuera de juego. Unas estadísticas, Juan, que creo que demuestran que el Betis ni en la primera ni en la segunda mitad ha estado cómodo y hoy la palabra de nuevo vuelve a ser eficacia. Enfrente a un equipo de Champions, buen planteamiento. Y sobre todo en metros finales ha demostrado el por qué tiene esos futbolistas al frente del juego ofensivo. Hemos visto cómo empezó el equipo, es saber cómo acabó también, pese al 2-0. Pues de nuevo Pellegrini moviendo el árbol, moviendo la pizarra, haciendo cambios. Nos hemos centrado en la parte ofensiva para que los espectadores entiendan cómo intentó meter a Rodri en banda derecha algo habitual. El de Talayuela desde el costado se mete hacia adentro intentando generar superioridad para por ahí encontrarse con Nabil Fekir, hacer el 2 contra 1 al pivote defensivo del Mayemery. Con Bellerín dando profundidad, intentando llegar a metros finales y buscar centro. Y con Cristian Tello en la banda izquierda para, con verticalidad, lo hemos visto hoy menos que en ocasiones anteriores, intentar que el lateral diestro de rival tuviese problemas. Con Alex Moreno muy profundo. Hoy muy buenos minutos de Alex Moreno, a todo hay que decirlo. Pero en definitiva, incluso con esta manera de plantear el escenario táctico, Juan, el Betis ni ha tenido centros, ni ha tenido uno contra uno. No ha sabido al final el conjunto verde y blanco meterse en el encuentro. Mérito también, por supuesto, del equipo de Mayemery. Mérito también, por supuesto, del equipo de Mayemery. Mérito también, por supuesto, del equipo de Mayemery.